Son números que por ahí alarman un poco, preocupan un poco a la población, a todos en general, pero hay que saber interpretarlos, hay que leer el contexto completo. Es algo que nosotros sabíamos que iba a suceder, que ya veníamos anticipándole un poco a la gente, tratando de decirle que ya veíamos lo que estaba pasando en Europa, veíamos lo que estaba pasando ya en América con la introducción de Omicron, que es una variante que tiene una altísima transmisibilidad, es diferente de lo que hemos visto anteriormente con otras variantes del COVID, pero vamos mandando muestras al Instituto Malbrán para hacer un método que se llama genotipificación, pero el resultado de eso lo tenemos después de un mes, un mes y medio, así que no nos sirve para poder decir con certeza cuál es la situación al día, es más bien para la vigilancia epidemiológica en forma retrospectiva. Lo que tenemos que saber es que si Omicron se dispersa por todo el país, va a estar acá en Cujuy también, así que muy posiblemente también lo tengamos, es lo más probable que todo el país lo tenga. Lo sabremos con certeza de eso, como te digo, de acá a varias semanas más adelante, pero se está comportando de la forma en la que se comporta Omicron. Lo más esperable de esto es que tengamos Omicron y que en los días que vienen tengamos también más casos derivados de esta situación como es en el resto de la Argentina. No nos sirven las medidas restrictivas extremas, porque como te decía recién, esto se transmite con mucha facilidad, no tiene sentido ponernos nosotros a hacer ninguna cosa en las fronteras, ni parar a la gente que va y que viene, porque esto se transmite de una persona a la otra.